¡Mi fantasía! No hace falta lentes, no hace falta nada especial Para amarte sobra motivos y no alcanzan tus vidas más No hace falta sitio ni tiempo, ni prejuicios, ni explicación Ni reclamos, ni juramentos que detengan al corazón No hace falta nada, nunca en tu mirada el amor Tú eres mi aire, mi luna, mi tema, tu luna, mi tiempo, mi cama Luz de mi alma, tú eres mis sueños, mi esquema, mi fejo, tu nueva Tía, castilla, mi fantasía No hace falta nada No hace falta que me digas que me amas No hace falta nada No hace falta nada Ni tiempo, ni explicación, solo hace falta con amor No hace falta nada No hace falta nada No hace falta nada No hace falta nada No hace falta nada